Por cuarto año consecutivo, convenio del libro a mitad de precio. Esto significa que todos los libros que se vendan durante la feria van a estar a mitad de precio, pero si fuese eso sería una muy buena noticia. Pero para el papá y para la mamá, es bueno que sepa que todos los libros de nivel inicial, primaria y secundaria van a estar a mitad de precio porque hemos suscripto durante los años precedentes un acuerdo con la Cámara Argentina de Publicaciones y estamos prontos a firmar el convenio 2012. Han aprobado la Cámara Argentina de Publicaciones, el borrador, así que ya está en vigencia en esta feria de libros. Durante todo el año, los libros de textos, pero también la novela o el libro de literatura que complemente. Y a través del nuevo Banco del Chaco para los empleados, para quienes tengan la tarjeta, en 12 meses lo pueden obtener. Así que es una noticia muy importante para nosotros porque en el marco de la feria de libros hay que garantizar lectura, accesibilidad y por eso también la segunda buena noticia es la firma con el programa cubano del Yo Si Puedo de un acuerdo para que en los departamentos de General Güemes, corazón del impenetrable, y General San Martín, donde tenemos el 70%, 75% de las 32.000 personas analfabetas que nos quieran suscribir para que en los próximos 4 años podamos decir hacia el segundo bicentenario Chaco Libre Analfabetismo. Ministro, el tema de los libros, ¿en todas las librerías va a estar disponible este beneficio importante? Efectivamente, porque a través de las dos grandes distribuidoras, Librería García, Librería de la Paz, y de todas las librerías que hay en el interior de la provincia del Chaco, la Cámara Argentina de Publicaciones garantiza las editoriales. Nosotros podemos generar que en todo el territorio del Chaco esté en vigencia a partir de ahora y muy especialmente para que el papá y la mamá lo tengan en cuenta para el comienzo de las clases. Ministro, libro a mitad de precio, el programa Yo Si Puedo, la escuela de verano, este es el punto inicial, el puntapié inicial para la calidad educativa. Exactamente, porque no se puede pensar sin netbook hoy actualmente, sin libros fundamentalmente, y sin una política que revierta los índices de repitencia y abandono. Nosotros hasta hace 3 años atrás teníamos índices muy preocupantes. La escuela de verano fue pensada para 21.000 alumnos, hoy hay 28.000 alumnos, 21.000 en secundaria, 7.000 en primaria, en 66 de los 68 municipios. 22 y 23 de febrero termina secundaria y primaria. Y tuvimos clases de apoyo en las materias que necesitaban levantar nuestros alumnos, recuperar, y clases de cultura y recreación. ¿Qué significa eso? Que con los alumnos que más dificultades o tiempos distintos de aprendizaje tienen, hemos trabajado en el verano para que tengan un ciclo lectivo 2012 en mejores condiciones. ¿Las clases qué se les puede decir a los padres, Ministro? El martes 28, luego el bicentenario de la creación de la bandera, empezar a nivel inicial, nivel primario. Y nosotros confiamos en que cada papá, cada mamá, cada alumno hará este año su mejor esfuerzo, cada vez más comprometidos. Y que los docentes también una vez más sabrán responder a este desafío de seguir incluyendo, pero que esa inclusión tenga cada vez mejores condiciones de aprendizaje. Gracias por ver el video.